... Villagra, Bernardiz atrás, Cano, ahí viene el centro para el cabezazo ¡Ahí llegó! ¡Gol! ¡Cano, gol! De Atlanta, se había adelantado Ustedes lo vieron para el cabezazo, Cano, Atlanta 1, estudiante 0 Y decíamos que el técnico de Atlanta iba a castigar a sus jugadores de defensa Ahora tendrás que darle un premio a sus volantes Porque le ganó Cano a todos los defensores Vean ustedes, se eleva prácticamente solo, sin marca Nadie lo obstaculiza, nadie le cruza el cuerpo Se puede elevar y de esta manera pone el 1 a 0 Va picando Villagra en el medio, ahí lo vio, ahí va Villagra Sigue Villagra, se va, tensión es buena, a ver si le pega el gol, ¿eh? ¡Le pega el gol! ¡Gol! De Atlanta, Villagra, le pegó el gol Atlanta, 2, estudiante de Buenos Aires, 0, Villagra Muy bueno, muy bueno lo de Torres Se le entrega, miren de qué manera esa pelota Y este remate de Villagra Enganche para que pase de largo el marcador Y después toque abajo, seco Y Atlanta consigue en contraataque Como vemos ahora en esta maniobra Una de las mejores del partido El segundo tanto Y yo creo que con esto casi, casi asegurando el resultado Se ha costado mucho a estudiantes de Buenos Aires Atlanta tenía que decidirse, se decidió El segundo tanto Ya means un antico Pequecem en contraataque Gracias.